Lunes 12 de junio a las 6 de la tarde en Los Ángeles, martes 13 a las 3 de la madrugada aquí en España. Es la fecha elegida por Sony para su conferencia del E3 que este año se celebra en el Shrine Auditorium, en el mismo lugar que el año pasado. Y para comentar todo lo que esperamos ver allí traigo invitados de excepción que comenzando por mi derecha son Dani Akal de Playmania, bienvenido. Muchas gracias David. También tenemos a Elizabeth López de Hobby Consolas a la que todos conocéis por ser fanática de los colores de las consolas. Buenas, no voy a comentar. Bienvenida Elizabeth y por supuesto Dani Quesada que siempre... Que soy fan de los colores en general. Es un estupendo relleno para estas tertulias. Sí, es verdad, tengo que adelgazar un poco tío. Bueno, tengo que decir que echo de menos aquí a Álvaro Alonso y que hubiera vuelto a decir aquello de la sacada de Nardo de Sony como hizo el año pasado, ganándose la animadversión de muchos y la admiración de otros. Pero vamos... Pero no tienes para defenderse de esa acusación tío. Claro. Te parece bonito. Me parece precioso. Vamos al tajo, ¿qué esperamos de esta conferencia de Sony? Que es la primera vez que va a tener un día de diferencia con respecto a la de Microsoft tradicionalmente y van a celebrarse el mismo día. Este año la de Microsoft será el domingo, la de Sony es el lunes. ¿Es eso ventaja o desventaja? Empezad quien queráis. Hombre, no creo que estratégicamente vaya... Creo que los diferentes E3 han demostrado que al final no importa tanto ese margen de tiempo como lo que presentes en grueso, lo duro que vayas a mostrar. Y aquí en este caso Sony está en una circunstancia un poco distinta a otros años, ¿no? Porque siempre estábamos con esas incógnitas de posible hardware, de posibles estrategias en ese sentido. Y ahora ya están todas las cartas sobre la mesa de Sony. Creemos a saberlo. A lo mejor de repente sacan Wonderbook 2. Pero en este caso el tema es el catálogo. Entonces creo que la ventaja la puede sacar Sony si inunda de catálogo de juegos ese hardware que ya está a la venta. Que en principio es el gran escollo a superar por parte de Microsoft. Tiene un hardware súper potente a la vista pero poco catálogo y Sony debe aprovechar esa mano. Sí, yo como he dicho creo que van a ser conferencias muy diferentes. La de Microsoft va a estar centrada en Scorpio, más en el hardware. Y la de Sony van a ser juegos, juegos, juegos y juegos. Hombre, obviamente la de Microsoft también porque claro, una gran máquina no es nada sin juegos. También habrá juegos pero yo creo que el enfoque de las dos conferencias va a ser muy diferente. Yo por mi parte, bueno me va a decir. Yo por mi parte estoy de acuerdo con lo de los juegos que va a ser prácticamente todos juegos. Pero también podríamos esperar una bajada de precio de PlayStation 4 Pro. Aunque está redondeando a 400 euros, ¿no? Y también de PlayStation VR. O a lo mejor para darle más salida pues de que la aplique en alguna rebajilla. Entonces, todos eran juegos pero también podría tener un poquillo de protagonismo hardware. El concepto del mega pack a precio familiar de PS4 Pro más PlayStation VR todavía lo estoy esperando. Podría ser también. Creo que podría ser una buena jugada que digan. Además al estilo Sony, ¿no? El pack este y ya está a la venta en su comienzo habitual. Eso es lo que os iba a comentar. Esperáis que en todos los juegos empiece a aparecer el sello de... ¿Lo puedes jugar a 2160p en PS4 Pro o también compatible con PlayStation VR? ¿O todavía es pronto para eso? Sí en más aunque no en todos. Yo no creo que en todos, por ejemplo, la red virtual en todos no creo que sea posible. Sin embargo, que tengan la pegatina de lo que has hecho tú para PS4 Pro, sí. Es más probable. Bueno, y ahora vamos con la parte divertida. Títulos que sabemos que van a estar y títulos que nos gustaría que estuviesen. Lanzados a la piscina. No tengáis miedo, chavales. ¿En serio? ¿Tengo que sacar de nuevo Shenmue a colación? Bueno, pues lo saco, pues no pasa nada. Esto está emocionado. Es decir, que por fin va a llegar. Estos shegueros, macho. Pero Shenmue video gameplay, Shenmue jugable en la feria, Shenmue trailer de verdad. Un gameplay como mínimo. Sí, sí, yo jugable. O sea, que lo puedes jugar en la feria yo creo que no. Pero gameplay deberían mostrar porque casi no ya... Vamos, ya le vale. Claro. Yo lo siento por justo porque este año no va. El tío sinvergüenza. ¿Ah, no? No, es que ha estado en Sevilla entonces está con resaca todavía. Está el finito, el rebujito y esas cosas, ¿no? Este año no puede. ¿Y quién va? Cuéntanos. ¿Quién va a Azoka? ¿Ah, Azoka? Bueno, bueno, Azoka también en calidad. No, en realidad no se nota la diferencia porque como está detrás... Que lo he dicho mal, nunca lo hago bien. Pregúntame otra vez quién va. ¿Quién va? A la E3. ¿Va a Azoka? Ah, bueno, 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 bueno. Buen chistaco, ¿eh? Venga, primera apuesta que tenemos. ¿No está preparado esto? Es Shenmue. También con Shenmue HD y Shenmue 2 HD en PSN. Me gustaría, hay, no sé si lo sabéis, pero todos los días 3 de cada mes hay un maratón de Shenmue en Twitter para pedir a SEGA que hagan esa versión HD. Llevan meses y meses. Esto es como lo de Juanito en el Bernabéu en el minuto 7, ¿no? Que la gente aplaude. Madre mía, pues buena iniciativa. O los nuggets, como lo de los nuggets. La verdad es que... Recuperamos un poco Lilo que se les va. Venga, sí, Elizabeth. Bueno, da un golpe sobre la mesa figurado que se enfada justo. Yo creo que sí, que lo más probable es que esa remasterización se haga por fin. La registraron a principios de año, ¿no? Entonces yo creo que sí que es probable. En cuanto a la tercera entrega, que también muestren gameplay, porque ya es un poco hora de tanto tirar del hilo que sí que no, que sí que no. Y entonces sí, sí, remasterización del 1, del 2 y a ver si es posible que del 3 también caiga algo. Y edición coleccionista con figurita. Esto es. No, con cazadora, tío. Eso, bueno, bueno. La cazadora del río. Con tirita, bueno, con tirita a gusto. No se me vaya que al hilo de las remasterizaciones se está viendo que Sony está aprovechando mucho eso ahora. Acaba de salir el logo Roco, hemos tenido para poder Rapper y para poder Rapa. Y yo creo que por ahí pueden salir también anuncios. Esto que siempre estamos hablando de Medievils y cosas similares, yo creo que catálogo de la Playstation clásica, de Playstation 2, creo que van a anunciar bastante la andanga en estos otros. Para engordar un poco ese catálogo que has hablado. Bueno, aunque aquí en España no funcionan, muchos de esos títulos están recuperados para jugar por streaming en Playstation Now. Lo que pasa que, bueno, eso, en el mercado americano sí que le dan mucho más... Sí, sí. Hombre, al ser la conferencia americana, a lo mejor tiran más por ahí. Pero aún así yo creo que les debe estar funcionando bien porque la prueba está en que siguen engordando esa línea de remasters y yo creo que por ahí pueden... ¿Os esperáis algo como lo de Insane Trilogy de Clash Bandicoot del año pasado? ¿Con qué? Ojalá con Medievil. Por ejemplo, podría ser con Medievil. Es una cosa que se había rumoreado cuando hubo un fan-made hecho con el motor Unreal Engine. Pero, yo qué sé, esto es... La verdad es que, como tú has dicho, es un chollo. Puedes resucitar todas las hadas que quieres. Con fantasión, tío. Molaría. Sí, no lo sé. Hombre, no sé si packs, pero desde luego Remaster Aislados que lances de forma descargable, pues eso, a 20 euros. Pues sí, no lo creo. Más juegos first party antes de lanzarnos con apuestas de terceras compañías. Yo creo que, por supuesto, el amigo Kratos con fecha, con barba, con más años. Pero tiene que hacer su aparición ya con fecha y con gameplay y con cosas cerradas. Yo espero que además que podáis, vosotros que vais a ir, podáis jugarlo. Espero, vamos. ¿Cuál crees que va a ser el protagonismo del chavalín con respecto a Mgratú? Yo es que me vuelo a ir a algún cambio generacional radical. Yo más que me vuelo, me temo. Sí, yo también creo que me pare los tiros. Yo creo que el chaval va a tener mucho más peso del que a mí me gustaría. Yo creo que va a ser como el prólogo de Horizon, en que Aloy es niña, pero después ya crece. Spoiler, spoiler. Es broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma, ya, coño, por eso. O, esto sí puede ser un spoiler, no sé si recordáis un nivel avanzado de The Last of Us en que cambiaba el protagonista. Sí. Pues ya, yo creo que con el niño hacer mucho más que eso sería un poco pasarse. Tienes razón, Dani, ¿eh? No, hombre, yo espero... No me gustaría que... A ver, Kratos es como es porque ha tenido un pasado terrible y su hijo tiene que sufrir algo similar, yo creo. Y pues eso, hombre, no lo sé, toda esa apuesta mía. Ves al niño matando a Kratos. Kratos mató a su familia. Ya, pero presenciando la muerte de Kratos, yo... Esto es mi apuesta y no sé nada. Puede ser un golpe final muy... Pero un golpe final. Yo solo... Si lo hacen a lo mejor sería un final del juego muy guay. De hecho, me molaría, pero... Yo, mi apuesta es que... Que Kratos muere, ya está, ya está. Que muere, pero que muere pronto. ¿Y que muere pronto? Sí. No. Sí. No, yo creo que no. Sí. Y va a ser como por 13 razones. No, porque... Me hacía bullying. Hades me hacía bullying en el disco. Venga, chavales. ¿Gameplay de The Last of Us 2? Sí. Sí. Yo creo que no. Sí, por favor. O sea, sí, mi deseo es que sí, pero yo creo que no. O sea, yo creo que va a haber un vídeo más revelador, con detalle de la historia. Pero yo no creo que ese gameplay, no creo que haya. Es mi apuesta. Ojalá lo haya, pero... Un poquito, unos segundos, aunque sea... Yo espero un poco, o sea, vídeo con el motor del juego para el tipo como luce, contando un poquito de la historia. De la historia, pero... Y la fecha ni olerla, ¿no? Entonces, no... No, no tienen la necesidad de anunciar la fecha todavía. O sea, la gente va a esperar lo que haga falta. Hay más juegos en el aire. Habladme de todo esto, simplemente arrastrar lo que se presentó el año pasado y lo que sabemos que está acá. Gran parte, sí. Death Stranding, Spider-Man, Detroit Become Human y Days Gone. Yo creo que se va a hacer mucho hincapié en Spider-Man por todo el tema de Homecoming. Hay que aprovechar el tirón. Y aparte que, joder, es que es un juego que... Si juegan bien las cartas, siempre estamos hablando de ese problema que tiene Marvel con sus videojuegos, si hacen un Spider-Man a la altura de lo que puede hacer Insomniac, yo creo que puede ser uno de los pelotazos de baño, ¿eh? Como un sandbox tremendo. Creo que van a hacer bastante hincapié en ello, porque debe ser uno de los que tengan el estado más avanzado, yo creo. ¿Lo ves a la altura de un Arkham? ¿Ves salvando...? Pues mira, no lo había pensado así, pero creo que sí. Yo creo que puede ser el Arkham de Marvel, ¿no? Yo también lo creo y lo espero, a ver si es verdad. Entonces, si lo esperamos para este año Spider-Man o...? Yo creo que es uno de los que podría quedarse, porque parece que todo se van a 2018, entonces sí que podría quedarse uno, por lo menos. Yo creo que ahí entrarán los productores a decir, chavales, no sé cómo lo tenéis, pero hay que hacerlo. Yo lo veo complicado, ojalá, pero lo veo complicado. O sea, sería de lo suyo, por el aprovecho del trimestre de la peli, como habéis dicho, pero lo veo difícil. El año pasado, Detroit y Days Gone sí estaban jugables en la feria, vamos, jugaban delante de ti los desarrolladores, y sin embargo, Spiderman... Yo creo que este año Sony es Gran Turismo Sport, es el engorde que han hecho con Uncharted y es el legado prevido, y es confiar en Ziparty para Navidades. Yo, de aquí Navidades, cosas propias de Sony, veo poquitas más allá de Gran Turismo y Uncharted. Bueno, y Knack 2 y cosas así, más pequeñas, digamos. Puede ser, puede ser. No sé. Es curioso que menciones Knack 2 porque es uno de esos juegos totalmente prescindibles y, sin embargo, no paro de leer previews en Estados Unidos que dicen que es como una redención, que está mucho mejor que bla, bla, bla. Yo no lo he jugado, pero Sonya, mi jefa, la directora de Plemania, es muy fan de los juegos. Yo no sé. No lo entiendo muy bien. O sea, no es que sea malo, pero es un juego... El primero me parece totalmente prescindible. Pero del segundo he leído, pues he leído un artículo en Polygon, precisamente, y he leído dos o tres más en que dicen, oye, que esto es una redención, no al nivel, pero para que me entendáis, y si no, bienvenidos haters. No sé si recordáis que el primer Uncharted era un juego que, bueno, está bien, y el segundo fue todo una revolución. Pues he leído cosas de Knack 2 que me han, desde luego, sorprendido. No creo que solo el hecho de meter dos jugadores haya cambiado tanto, pero, en fin, estará en la feria, seguro. Sí. Yo, hombre, bueno, ya que estamos con el tema del plataformeo, claro, están ahí también los Sonic que había comentado Elizabeth, pero creo que como en general hay un cierto renacer del plataformeo y eso creo que puede ser por ahí por donde tiramos con el tema de los remasters. Pandemonium, tío. Bueno, ¿y qué va a hacer Sucker Punch? Sucker Punch. Digo yo que, bueno, es el único estudio first party que no sabemos lo que está haciendo, porque tienes a Santa Mónica con God of War, tienes a Naughty Dog con una Uncharted y The Last of Us 2, pero tienes Insomnia con Spiderman que va a hacer Sucker Punch. Hace mucho que no sabemos nada de Infamous, yo ahí lo dejo. Hombre, seguir con ello... Qué pereza, ¿no? Ya. Salieron, han salido ya dos Infamous en Play 4. Bueno, yo diría que uno y medio. Uno y medio. No sé, yo, es que esa, no sé qué opinión, yo soy una franquicia que no, que a la que le falta un poco de carisma quizás, o no sé, no, no son malos juegos pero no, no acaban de molar, no sé. Y darle otra, yo creo que con Second Son se perdió un poco la oportunidad de reivindicar la franquicia y ahora mismo a esa altura de la vida, no sé, a vosotros os fliparía ver en la conferencia un Infamous, yo creo que no. Yo creo que no es el juego para vender. En su momento lo que pasó con Second Son fue que sirvió un poco para mostrar la potencia de PS4, esas escenas cuando hace los ataques finales y se mueve y tal cual, luego el juego pues eso, bueno, yo hice la review, si no me acuerdo mal, pues un 83, 84, era un juego, sí, iba a ser un 75 pero... Maratín, esta, no sé qué. Vendido. Como es siempre. Sí, efectivamente se quedó un poco descafeinado pero a lo mejor sí puede servir un poco de... Digamos que ahora Microsoft va a atacar diciendo la potencia que tenemos nosotros no la va a conseguir PS4 Pro en la vida. Pues juegos, no sé si con Infamous, pero juegos de ese tipo que sobre todo en un primer vistazo luzcan visualmente, sirvan para Sony decir, mira, si por mucho menosprecio tenéis una calidad tan buena como esta, ¿sabes? A lo mejor con God of War Buster, no lo sé, o con The Last of Us. Hombre, también nos queda saber si Guerrilla era algo porque con... Con Horizon se han coronado. El Killzone siempre lucía bien pero no estaba a la altura de otro shooter. Pero Horizon es un serio candidato a GOTY. Pero un anuncio tan pronto por parte de ellos no lo veo. Hombre, a lo mejor ponen un logo y la gente... Y además por parte de Sucker Punch un nuevo título, porque el año pasado fue Days Gone, la revelación, y este año podría ser por parte de ellos. Podría ser algo nuevo. Yo también creo que va a ser una nueva IP, si presentarán algo, claro. Y nos queda Sony Japan, algunos cruzamos los dedos para que sea Bloodborne 2, lo que tienen en manos junto a FromSoftware, no sé si vosotros lo querríais, no lo querríais, preferís otra cosa. No, no, está claro que consiguió un cierto equilibrio entre ser extremo en su planteamiento y ser comercial en su rendimiento. Entonces, yo creo que pues está bien. Pero yo me pregunto si el señor Sumitogueda no estará ya dando vueltas a algo. Bueno, lo que esté dando vueltas lo veremos en 2040. Como hay 10 años para mostrarlo, pues a lo mejor te dicen muestro tres bocetos de un pato perro. Creo que tenía una idea de dos personajes mudos que tienen una relación entre sí muy fuerte a lo largo del juego y se va desarrollando en el corazón del jugador y en la pantalla. Y, sí, qué canalla, ¿eh? Yo voy a decir algo tremendamente impopular, que es que a mí no me gustó demasiado de Las Guardias. Y, bueno, a lo mejor es una oportunidad de reivindicarse. Yo no sé a vosotros qué os parece si el juego realmente caló a la altura de un Shadow of the Colossus, yo creo que no. Y no sé si a lo mejor es una oportunidad de reivindicarse con algo nuevo o distinto. Pero el primer Ico tampoco caló tanto. Solo ha sido Shadow of the Colossus el que ha tenido éxito de crítica y público. Es que ese Shadow of the Colossus, el tempo que tuvo, por decirlo así, fue cuando Ico de repente se empezó a convertir en juego a reivindicar. Tuvo un éxito muy... De hecho, se reivindicó y se reeditó al hilo de eso. Mucha gente no lo conocía y lo compró a raíz de eso. Entonces, llegó en el momento justo, quizá... Bueno, quizá no. Estoy seguro de que se le ha pasado un poco el arroz a The Last Guardian a nivel técnico y a nivel de ventana a la hora de salir. Y a nivel de desobediencia del perro, que nunca te hace caso. Es que, como es un animal, responde como tal. Y hasta el Ico de defendiendo. Sí. No, no. Y he de decir que lo tengo a medias el juego, entonces solo tengo una parte hecha, a ver si lo acabo pronto. Pero, men, tiene que comportarse como tal. A mí lo que me dicen es que como no tiene mascota, no lo entiendes. Claro, claro. Bueno, pues vale. No, 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 no. Bueno, pero he jugado a Nintendo X mucho. A mí me ha gustado. Yo el juego sí que me lo he terminado. Con gran éxito de familia, además, porque tenía a mis hijos ahí y mi mujer. Y todo el mundo estaba encantado con la historia del bicho. Claro, pero es que es un juego que lo ves un poco y, a ver, no perdamos la noción, no es un mal juego en absoluto. Es un juego notable, pero no ha sido la obra maestra que todo se ha hecho. Sí, la pena no. Entonces, a la hora de verlo y tal, es verdad que visualmente es como muy tierno. Tiene momentos un poco emocionantes y tiene momentos que se repiten mucho. Sí, sí. Entonces, hombre, es un juego que lo ves cinco minutos y dices, jo, esto mola, ¿no? Tiene su encanto, tiene personalidad. Pero, bueno, le falta un poco rematar. Entonces, bueno, se me está yendo la olla, pero que un bocético. Elisabeth, pon orden. Pon orden, se me está yendo la olla. Bueno, esto queda en que Japan Studios estaría entre colaborar con Front para Bloodborne 2 o sacar una cosa de fumito huela. Puede ser. Creo que el lanzamiento piscinero es importante. Sí. No se nos olvide tampoco, viniendo, aunque es third party, pero ese Deep Down que está en el limbo más absoluto. Yo creo que no está en el limbo. Creo que Deep Down ha muerto. ¿Tú crees que ha muerto? Deep Down está Deep Down. Este año Capcom tiene, puede mostrar, podría ser un megabombazo L3, mostrar ese remake de Resident Evil 2. Tiene que darle un poco de caña al Marvel vs Capcom. Sí, pero bueno. Y luego está de resaca de Resident Evil 7, que todavía tiene bastante que vender. O puede que aproveche, bueno, aprovechar el evento para el DLC con Chris Redfield. No, sí, a ver, no sé si el de Resident Evil o uno siguiente. Bueno, también, pero como estamos pendientes de ese, a ver qué pasa. Sí, hombre, como han anunciado el tema de Code Verónica, pues a lo mejor de repente te dicen que sale... Bueno, no han anunciado, Code Verónica lo han lanzado. Sí, sí, hoy mismo, hoy mismo. A tradición, casi. Esa es verdad, es verdad. Entonces no sé si a lo mejor de repente nos dicen que hay un DLC con Claire o con Jill. Sí, todo es posible. Hombre, puestos a fliparse, prefiero una resurrección de Onimusa, como se venía contando, de Dino Crisis, antes que Deep Down. Puede ser, puede ser eso. O sea, el concepto de Deep Down era raro. Sí, sí. No era algo habitual. A lo mejor lo más parecido sería Dragon's Dogma. Teniendo en cuenta que Deep Down solo se ha visto un vídeo que no es nada. Lo que pasa es que también Capcom se mueve mucho por, no sé por dónde va el mercado, entonces espero a ver cómo van las cosas. Pasó también con los Street Fighter. Entonces, a lo mejor ahora que ha habido una cierta resurrección de eso, del japonesismo más hardcore, dicen, bueno, quizá ahora es el momento, ¿no? Con todo esto que ha pasado con Dark Souls, con Bloodborne. Y hacer un Onimusa Dark Souls-esco al estilo Nioh. Es que sería muy parecido a Nioh. Bueno, pero mismo desarrollo, misma ambientación. Pero esto es lo de Capcom, quiero decir. Para ellos ese es un problema. Onimusa Alpha, Special Edition y X. Pues, molaría un pollo. No, 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 la verdad es que... Venga, Master Party. Más pollas. ¿La jugada maestra de lo que se suponía que era el gran cierre de la conferencia del año pasado puede ser el gran cierre de la conferencia de este año? Es decir, Red Redemption 2. Lo iba a decir justo, tío. Fíjate, y no lo has dejado. Hombre, sí. Yo creo que va a ser, como ellos siempre dicen, el elephant in the room de la conferencia de que todo el mundo va a estar esperando, que en algún momento se tiene que mostrar. Y es prudente esperar hasta el final para mantener, porque claro, como la conferencia de Sony durará dos horas, cuarenta y cinco minutos, pues habrá que dejarlo para el final para que la gente mantenga el hype. La pregunta es, ¿terminará con un 2018? ¿Lo veis para otoño realmente? Teniendo en cuenta que estamos en mayo y no sabemos absolutamente nada del juego verde que se anunció. Yo creo que no. Está claro que Rockstar no seguiría por la estrategia de mercado de nadie. Sí, sin duda. Yo creo que harán un nuevo tráiler con más detalle de la historia, que se vea quién es el protagonista de ese grupo, y con eso la gente se tiene que dar por contenta. A mí me sirve como poco eso. Ya, pero es que Rockstar... Ya. Todo así. A ver, en los últimos juegos Rockstar ha hecho previews separadas por distintos aspectos del juego. Primero, digamos que los cuatro meses antes del lanzamiento mostraban un aspecto del juego. Un mes ibas y te hablaban de la historia y hacías un avance de la historia. Otro mes hacías un avance del multijugador. Otro mes hacías un avance de las ciudades que visitarías y otro mes hacías un avance de misiones secundarias. No. Aún hay tiempo para eso. Y Red Dead Redemption 2 no necesita un millón de trailers. Ya habéis visto el éxito que tuvo en YouTube. Pero sí es verdad que empieza a oler a 2018. Mi apuesta es que se retrasa desde luego. Y es una apuesta, obviamente no es nada confirmado, es una teoría mía, pero yo creo que se va a recusar. Pero es que hay que seguir empujando para que 2017 sea el mejor año en la historia de los videojuegos. Que se quede con algo. Bueno, tanto no está mal, eh. Pero que sí que hay algo espectacular a finales, que se nos está yendo demasiado juegos al año que viene. Se nos está yendo bastantes. Pero bueno, desde luego, si se va a forzar que algún juego se haga pronto, no va a ser Red Dead Redemption. No, no, no. Porque Rockstar. Hay otros para... Sería más algo Fast Party, creo yo. Bueno, Activision mostrará Destiny y Call of Duty. Seguramente los dos porque tiene un acuerdo con Sony. Ah, no, que es portada, ¿no? Eso no puede. Lo puedo decir, lo puedo decir. Es portada de Playmania, entonces. Ambos han sido. Destiny 2 y World War 2. ¿Qué más esperamos? Electronic Arts, Battlefront. No, Battlefront. Con VR, como parece que se ha filtrado. Sí, seguro. Y si no, en su propia conferencia. Es que, en fin, no olvidemos que también Sony a corto plazo tiene Farpoint, pero necesita reivindicar ese PlayStation VR de lo que estamos hablando. Y yo creo, de verdad, que se está metiendo poco a poco en un problema. Vale, hemos tenido Resident Evil, tenemos Farpoint, pero desde luego no está esa percepción entre el gran público, o al menos yo lo percibo así, de esto lo está petando. Está teniendo puntazos ocasionales, pero no está siendo una plataforma revolucionaria, o sea, ha vendido muy bien al principio. Ha vendido muy bien, se acaba de reponer porque ha estado agotado durante mucho tiempo y sigue teniendo la superventaja de que cuando llega alguien a tu casa y lo pruebas, se queda flipado. Claro, el problema es que no hay un juego largo salvo Resident Evil. No pasamos de experiencias molonas un poco accesorios, digamos. Yo creo que hace falta más Resident Evil 7, más juegos de identidad con nombre y que se puedan jugar con VR y sin VR para que hagan un poco de puente, digamos. Yo opino que podrían llamar la atención, volviendo a lo de la bajada de precio, podrían darle una bajadita de precio y con ese tirón de sorprender que digan, vale, y estos son los juegos que podéis jugar. Entonces ya, ¿no? Como engancharles... Me refiero a eso, que por ejemplo digan, a ver, tampoco puede ser una bajada importante, pero lo suficientemente interesante como para decirles, vale, y vais a tener ahora esto. Y que comiencen diciendo, este juego, este juego, Farpoint es para después de 3, ¿verdad? No, no, Farpoint es para dentro de dos semanas. Ah, vale, vale, es que, perdón, con ese título estoy algo perdida. Pues con otros, con los que sea, pues eso, a ver si hay un nuevo Resident Evil, no un nuevo Resident Evil, otro titulado similar, ¿vale? Que ya Resident Evil 8 es muy pronto. Títulos potentes unidos a esa bajada de precio, yo creo que sería un buen gancho. De haber bajada de precio podemos esperar en los siguientes minutos de la conferencia que hagan anuncio de títulos compatibles con VR. Yo espero que sí que... ¿Cuál molaría para VR y sería una buena jugada? PT. Casi, casi. No, Detroit. Yo creo que lo nuevo de games, se presta bastante a esos. Yo lo compraría, ¿eh? Con lo experimental que es él. Yo lo haría, pues, compatible con, no exclusivo de, pero yo creo que podría molar mucho. Mucho, no hemos hablado hasta ahora de Detroit y es verdad que probablemente él le dedique, por supuesto se habla de Big Game, se le dice las emociones son cruciales para mí, yo quiero transmitir, estas cosas. Sí, sí. Y sí, es verdad que... Pero, joder, tiene todo el sentido. Una aventura gráfica en la que si mueres alteras la historia pero no se acaba la partida. Técnicamente petón, pero no tan exigente que no se puede hacer en realidad virtual. Pues ojalá, sería bastante interesante. A mí sí que me gustaría. Bueno, perdona, falta también este juego de Media Molecule, de cuyo nombre no quiero acordarme. Dreams. Dreams, que también se puede prestar al concepto de VR. Es que no tengo ni idea de cómo se jugará Dreams. Sí, yo tengo que pereza, me ha dado mentira. O sea, es como que, no sé. Sí, no lo sé. Cuantas más posibilidades te da un juego, mayor es el riesgo. O te puede salir un Minecraft y triunfar como lo hago con el lado, o te puede salir un Project Spark y tener que abandonar la plataforma. Pues sí. Pero no lo sé, a lo mejor quiero decir que desde luego ellos son gente con ese tono tan creativo, pues el hecho de estar así, yo qué sé, con los moves creando, mientras tú miras y no sé, pibes el mundo que creas a tu alrededor, puede ser una buena forma de decir PlayStation VR no es solo para juegos de terror, ¿vale? Sino que puedes hacer algo más familiar, más creativo. Depende de la línea que quieran tomar, no, como no lo sabemos. Pasamos a Square Enix o... Venga, va. A ver, son de los más esperados, no es que porque yo quiera sacarlo, no, por favor. Tienes razón, tienes razón. Gracias, gracias. Final Fantasy III, fecha 2025. Bien, bien, también. Y Final Fantasy VII Remake, por entregar la primera en 2019. Y también en Switch. Yo, sin embargo, iba a decir que Final Fantasy, ya dijeron que se iba a ir a 2018, me lo espero más a principios de año, porque se le ve que está más desarrollado, ¿no? Porque Kingdom Hearts III, lo que os... A ver, os voy a comentar lo que les he comentado a vosotros. Es verdad que te levantas empapada en sudor por las noches diciendo, ¡Nomura! ¡Nomura, saca el juego! Un poco, sí, un poco. Después del último E3, sobre todo. Bueno. No, los últimos rumores están apuntando a que el juego podría llegar con cortes, ¿vale? Que hay algunos mundos que no han desarrollado. Algo que, por favor, espero que no sea así, porque ya que estamos esperando, por favor, Nomura. Entonces, como está menos desarrollado que Final Fantasy VII Remake, ya espero una fecha de 2018 tirando a otoño, naviades, podría ser. Pero este año sería muy bueno por el aniversario. Pero no. Sí, sí. Y ya llevamos dos Kingdom Hearts en Play 4, o sea que... Sí, me gustaría, me gustaría, sí, a mí también me gustaría, pero ya han dicho que se queda segurísimo para 2018, lo último que dijeron con el balance creo que fue. Y, por favor, pues que digan definitivamente, aunque sea un marco, que no, inamovible o algo, porque es bastante... Puede ser que Square juegue a la estrategia de decir, mira, estas navidades vais a tener el capítulo 1 de Final Fantasy VII Remake, para quedaros contentos. Ahí os vais enganchando. Podría ser, podría ser. Hombre, sale también, este año no olvidéis que han sacado esos dos Kingdom Hearts y sacan ahora el Zodiac Age, el Final... Sí, pero bueno, juegos nuevos. Sí, sí, sí. Nuevos. Saca Final Fantasy VII y con eso consiguen algo de ventana de margen para rematar ese Kingdom Hearts, que yo reitero, cuando no metan cosas de Star Wars, es que... Y ya Spiderman. Y ya Spiderman, es verdad, coño. No, de Spiderman, bueno, más allá de Insomnia Games, voy a recuperar un poquito el hilo de Avengers Project. Podrían decir algo... Es verdad, que está ahí perdido en el limbo. Podría ser, es que se me acaba de ocurrir y a mí me gustaría que dijeran algo, porque lo que mostraron en el vídeo... Hombre, yo creo que del mismo modo que Spiderman puede aprovechar Homecoming, Avengers Project puede aprovechar Infinity War. E irse un año más, sí. Claro, tiene ese margen. Pero sí que es verdad que lo pueden enseñar, a lo mejor nos vemos algún teaser o algo pequeñito. Algo de información. La cara de Robert Downey Jr. no sé. Que siempre está bien. Esa, ya guay. Bueno, venga, terminemos esta tertulia antes de que el cámara justo entre en cólera. Está a punto de cortar, ya. Apuestas locas, rápidamente. Para cerrar esta tertulia, venga, empiezo yo diciendo PS Vita 2. Sony volviendo a intentarlo por tercera vez en el mercado portátil sería una locura. Difícil, sí. Pero ahora mismo, bueno, la verdad es que la situación es convulsa. 3DS está cerrando su ciclo. Parece que Nintendo no sacara un nuevo portátil. Quizá es el momento de asaltar. Es muy loco, casi suicida. Ya que estamos volviendo a los clásicos y tal, y que Krasa ha tenido la oportunidad, yo digo Jack 4. Volaría infinito. Jack 4. Bueno. Yo lo que voy a decir, no es muy loco porque probablemente suceda, pero molaría un Assassin's Creed en Egipto, ¿no? Espera, te la ha jugado mucho, Macal. Estaría muy guay, no me la ha jugado, pero a mí no lo hemos comentado. Y oye, pues no está confirmado, supuestamente pasará, pero oye, ¿y si no pasa? Lo que pasa es que Ubi no suele colar mucho en las conferencias de Sony. Se lo reservará para la suya, entonces. Bueno, pero no, pero si repiten alguna vez trozos del trailer y eso, no sé si... Vamos, me da que sí que Dani va a acertar. Me da que sí. No me la ha jugado mucho, es verdad, pero bueno. Yo, sin embargo, voy a apoyar Bloodborne 2, como la locura que no está todavía que sí, que no, que sí, que no. Ojalá que sea que sí. Vaya conservadurismo, qué decepción. Es que no sé. ¿Y el Far Cry este de En el Oeste, cómo lo veis? Porque también... Yo también me lo zampo. Yo creo que sí. Es que, ¿quién se iba a creer un Far Cry de hombres primitivos? ¿Primitivos? 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 Efectivamente, yo sí me lo creo. Bueno, sé que Dani se muere de ganas por saber cuál es la locura de nuestro... Ay, correcto, perdón, que se me iba la valla. Es que justo, eso, como ha estado fuera, hacía tiempo que no le preguntaba más. Hola, Justo, ¿qué tal? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Ese moreno, ¿dónde lo has cogido? Pues en la playita. Muy bien, ser. Qué bien vive. ¿Cuál es tu apuesta para esta conferencia del E3, tío? Te lo he dicho antes, estoy convencido que vais a ver un gameplay de Red Dead 2. Convencidísimo. También se me ha jugado. Me la juego. Y luego... Es que no se está sabiendo las mentes con esto. Totalmente. Y luego a ver si sacan un juego, así, un pro, en el que Martínez me pueda ganar. ¡Guau! My blood. Está bien. Lo curioso es que esta puya es real. Ya, es que E3 tras E3, desde el principio de los tiempos, hay duelos legendarios de Martínez y justo en el Arkanoid y en el Pro Evolution. Así está la cosa, ¿no, chico? Este año no va a contestar. Este año, por incomparecencia, dos ceritos. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Muchas gracias a los que estáis aquí y a los que nos habéis visto desde allí, que es la primera de todas esas que vamos a preparar sobre lo que esperamos. Bueno, espera, a lo mejor no las preparamos, solo las preparamos si le dais a Me Gusta y nos seguís en el canal de YouTube. ¿Qué pasa? Y por la calle, que es un chiste que también hace mucho ganar. Para seguirnos por la calle. Ah, sí, sí. Pues a veces el dar a Me Gusta. Así que muy pronto estaremos en una tertulia en que hablaremos de las novedades de Microsoft, de todos esos juegos para Switch y de Ubisoft, Electronic Arts y demás. No os lo perdáis. ¡Gracias!